This is a request by Mr. Bobby Esto fue un pedido del padrino de la banda, Mr. Bobby ¡Bendrito Mateo! ¡Sus! 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 Margaré me dices sí, me dices al lado Dicen por ahí que no pueden asfalar Que no me dices sí, no me importa Margaré me dices sí, me dices al lado Margaré me dices sí, me dices al lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora bailamos a nadie con el oficial chichu train Por supuesto, mi shot no me dices sí, me dices sí, me dices al lado Si estáis sí, me dices sí, me dices sí, me dices sí, me doy un otro Se me da el tránsito, se me da el tránsito Por allá al fondo acá de casa de Trencito Moripua Se me da el tránsito, se me da el tránsito Por allá al fondo acá de casa de Trencito Moripua Se me da el tránsito, se me da el tránsito Por allá al fondo acá de casa de Trencito Moripua Se me da el tránsito, se me da el tránsito Por allá al fondo acá de Trencito Moripua Se me da el tránsito Se me da el tránsito, se me da el tránsito Por allá al fondo acá de Trencito Moripua Por allá al fondo acá de Trencito Moripua Se me da el tránsito Se me da el tránsito Por allá al fondo acá de Trencito Moripua Se me da el tránsito 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 Me rompiste el corazón, tumbaste con mi amor, ajena, ya eres ajena Me rompiste el corazón, tumbaste con mi amor, ajena, ya eres ajena, ya eres ajena Sigue siendo 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 Sigue 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 siendo Sigue siendo Sigue 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 ¡Gracias! 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 ... ... El solito de la luz Y en el solito de la pared De la pantallera que taquen la luz Y cuando, cuando, cuando es Ahora, 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 hey Cuando, cuando, cuando es Ahora, 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 hey Ya en el solito de la pared Talla, bien, dalla, bien Vendr� al hole Talla, bien, manera Ya en el solito de la pared PuesBooks commissions Porc튼 sizes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!